Alábele con las manos, alábele con el alma y con el corazón Más porjo y garanta, goza de mi hermano Ahora yo soy tan diferente a lo que ayer yo fui Que me sorprende tanto también mí Ay, qué recuerdo Luchaba tanto para conseguir Y sin embargo, casi así Yo puedo cantar ¡Dígalo juntos! Tengo un Dios que todo no puede ¡Ayúdeme, ayúdeme! Tengo un Dios que todo no puede Tengo un Dios que todo no puede Si conmigo te pides lo que tú quieres Ya verás cómo se glorifica Si conmigo te pides lo que tú quieres Ya verás cómo se glorifica Tengo un Dios que todo no puede Y me da todo lo que le pidas La inspiración de mi canto Hoy eres tú, mi Señor Padre, yo te quiero tanto Tú eres dueño de este amor Porque cambiaste mi llanto Lo convertiste en alegría Porque juraste el llanto Que a mi alma en tristecia Por eso ahora cantando Cantando puedo gritar ¡Dígalo juntos! Tengo un Dios que todo no puede Y me da todo lo que le pidas Bendito Bendito Aleluya El Santo de Israel El Espíritu de Dios El Santo Espíritu de Dios Está aquí en este lugar Mi hermano ¡Alávelo Señor! Gracias Padre Eterno Por un día más que nos has dado de vida Gracias Señor por esta iglesia Esta congregación Sí Señor Gracias por darnos la salud Y las fuerzas para seguir adelante un día más Gracias Padre Por tu gran misericordia Bendito 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 que todo lo puede y me da todo lo que le pida. Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. Yo tengo un Dios, dígalo. Todo lo puede y me da todo lo que le pida. Alábrele, alábrele al Señor. Tengo un Dios, dígalo. Yo tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. Yo tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. Ay, yo tengo un Dios que todo lo puede, de eso lo puede reír, aleluya, y me da todo lo que le pido.